Hola a todos amigos y amigas bienvenidos a la novena parte de Stalker Carlos Pripyat complete en el que íbamos a hacer la misión de los zombies con este coleguita vamos para allá el tío Yar nombre muy ruso bueno, porque me sacan los prismáticos tienes hambre pero todavía vamos bien vamos a acompañar a este hombre a Copachi, la zona de Copachi y de repente vemos como está todo parece un pueblo tranquilo, pero mejor no molestar a sus habitantes nunca he entendido por qué podemos avanzar por aquí sin que nos disparen nunca lo he entendido que paz, parece un balneario joder, vas un poco lento, tío Yar y eso que estoy yo caminando es que te supero, tío joder, da yuyu, eh todos estos hijos de puta que se te quedan mirando seguro que estoy radiado despacito, por favor joder, nunca lo he entendido y lo peor de todo es que te miran, o sea el indicador está a tope de visión ya casi estamos bueno, no tiene que haberme traído el vintage porque esta misión recuerdo que es un poco peculiar bueno ya estamos dentro de la casa no hay nada está totalmente vacía pero ahora lo bonito viene con la misión por eso estoy arriba y hay una anomalía que después tenemos que hacer una misión con los científicos antes que nada esperamos voy a comer un pan secuencia de vídeo cinemática a ver si tenía razón bueno empieza la masacre vamos a hacer justo con los zombies vale ok me gusta ver un poco hostia los zombies justo con los zombies los cojones dios están cargando hasta los soldados con exoesqueleto el exoesqueleto ya es la caña hostia puta pero mi pregunta es ¿los zombies me disparan ahora? es que no lo recuerdo si me disparan yo no tengo problema o sea me oculto bien y pero si parece que pasan de mi culo comprobemos las municiones las armas porque me parece que aquí se va a armar ¿qué ha pasado aquí? si porque como soy un cabrón asqueroso quiero recompensa así que empecemos mira al final Yard también los está matando así que he hecho un favor y todo que creíble es que aguanten dos hechos los zombies joder pues no lo hemos ventilado pues yo señores me estoy quedando asombrado porque como ya he dicho todas las veces anteriores que he jugado en unos niveles de dificultad más sencillo más fácil el juego me costaba horrores y mira que yo la saga stalker más o menos la domino bien pero es que desde que he subido la dificultad y estoy grabando estos vídeos yo la verdad es que me estoy quedando flipando porque madre mía madre mía las masacres que estoy haciendo y como misiones que me costaban horrores las estoy haciendo ahora demasiado fáciles incluso si yo sé que aquí hay mucha relación pero bueno joder en serio bueno a ver creo que se puede vender madre mía madre mía tiros eso es pistola hostia hostia están disparando desde troya a algo o alguien que no soy yo y las balas casi me dan joder adoro stalker en serio mira más munición para el G36 voy a coger un par de comidas no me gusta no me gusta nada ese sonido zombiesco mutantesco que acabo de escuchar que me sube la radiación me tomo un chute anti-radiación y aquí no pasa nada joder mira tú que pasada de equipamiento y aquí si ya estoy empezando a tener el indicador en amarillo a ver si podemos aguantar un par de segundos más de hecho lo que voy a hacer es en vez de gastar radiación voy a gastar una botella pero como pueden ver el nivel de radiación es tan bruto así que venga una de las potentes pero joder todavía estoy flipando como ha sido todo tan rápido no tengo dinero si tiene y encima bastante estás cargadito de dinero vamos aquí que aquí seguro que hay radiación por un tubo mira este trinoto TRS munición a la primera no aquí directamente pues no lo vamos a poder ni vender pues si estoy flipando como el juego ahora como lo he intentado otras veces joder mira las mires y todo a ver está subiendo la radiación pero creo que a lo mejor te las puedo vender esta no y si no miro también la óptica que es una pena que el G36 no sea tan modificable porque estaría muy bien la verdad poder ponerle más añadidos y más cositas me estoy pasando un poco con la munición saqueando munición aquí estos están saqueados creo que están todos me faltan estos de aquí una zona completamente irradiada un coñazo esto se puede vender esta escopeta no no se va a vender ni de coña munición de escopeta tengo ya bastante guardada y como la escopeta había dicho que solo la iba a coger en un par de ocasiones sobre todo cuando se trata de matar mutantes pues a ver y me falta uno aquí bueno pero con esto ya es suficiente volvamos para allá una misión que creí que me iba a costar horrores al final la he pasado con la punta del nabo con perdón de la expresión F5 como no porque aquí suele haber mucho chupa sangre ah mira esta zona oh aquí hay que hacer una misión que está muy guapa pero solo se puede hacer de una forma necesitamos un detector mejorado me acuerdo de esa misión bueno ahora está cargando porque es la primera vez que cargamos el mapa tiene que hacer su carga de personajes textura un zombie no no coño es el tío Yard joder el tío Yard estaba ahí lleva todo ese rato masacrando seguramente se ha cargado los chupasangres y todo lo que había en el pantano madre mía que tío más pro así le gustó una ella totalmente asesina y seguramente muchos de ustedes estaban diciendo ah seguro que el personaje le han puesto puntos de vida infinitos o que es invencible y tal pues no porque según he podido leer este personaje puede morir en la misión normalmente todos los personajes del juego salvo creo que una o dos excepciones todos pueden morir así que es una puta fue que te quedas sin misión vale tú ya no me das nada vale pero ya tengo un aliado vamos a empezar a vender cállate madre mía todo lo que puedo vender granada de las malas voy a quedar con tres granadas silenciador ya no puedo poner los E36 que mierda que poco modeable aunque espera a ver vamos a hacer una cosa es que todavía no me acuerdo bien pero creo que no a ver no si ya sé que tiene una mira ya que viene de serie y tal pero pero siendo un arma que me gusta bastante estaría muy bien que se pudiera hacer en otras más cosas vamos a ver un par de cargadores que pesan así me da seis mil y no hay nada más así interesante voy a decir coge el 36 hasta que ya no pueda más por supuesto a ver vamos a reparar equipo vender eso ya la gente que se dedica a este juego ya sabe que es lo primero que tiene que hacer después de tiroteo porque si esperamos mucho pasa como pasó en uno de los anteriores vídeos en los que me quedé casi en bragas con el AK que lo tenía medio roto bueno a ver misiones 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 el dinero lo mandito venga porque no vamos a hacer ya esta alguna vez hay que hacerla voy a cambiar de equipo me llevo el G36 y me llevo la escopeta porque vamos a necesitar potencia de fuego que es un primor voy a guardar la batería que pesa bastante escopetitas el Vintar no porque va a ser todo cuerpo cuerpo y necesitaría pegar ráfagas aquí a punta pala porque tengo claro que si para que la gente no se aburra pues voy a ser la parte masacradora no voy a ser un hombre conciliador y neutral y tipo bueno no joder va y me saca el arma aquí si señor quebró ahora va la arma cargada arma cargada he perdido vida ¿por qué? por la radiación pues nada me chutaré una de la corta venga si bueno vamos para allá lo que más me jode es que el camino es bastante peligroso F5 como no y vamos para allá madre mía que palabra de amor aquí siempre hay pistofios vamos a ver si podemos aprovechar para saquear algo es zombie hostia hasta los zombies se sientan y todo joder las balas van a cuenca ya se va a levantar joder encima vaya parón que me ha dado pero con cuidado una tienda ahí recuerdo que no había nada cuidado aquí porque esto es zona de mutantes hechos para sangre que bien la escopeta se ha quedado huveada no puedo cogerle uff 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 que paranoia tengo aquí cuchillito el acá está asqueroso a ver aquí en las mochilas tenía el dinero joder estaban blindaditos que me ha parecido escuchar emisión estaban blindaditos joder los tirones porque como siempre el motor está muy limitado y siempre tiene que cargar cada dos por tres cuidado porque me ha parecido un chupasangre un rugido pero creo que no aquí tenemos nada pues nada vamos a seguir por aquí no voy a poder subir seguramente vamos a probar que casi le cuesta venga esa anomalía me parece que había que hacer una misión bueno estamos llegando al campamento de los bandidos y como siempre antes de entrar un pedazo F5 que voy a hacer que es curioso porque no se me ha vuelto a corromper he dicho que me da que fue un bus que me dio puntual bueno este es el campamento de los bandidos por ahora son neutrales pero es que miren está plagado está plagado y miren y encima todos con acá con MP5 que vuelvo a decir que en este juego el MP5 es el arma cheta incluso yendo incluso yendo para adelante ya en el juego a estas alturas todavía la IA la lleva este escopetero me va a dar mucho por culo este también vemos que esto tiene escopetitas madre mía que se va a armar aquí hola otro en la puerta y creo que aquí dentro había dos más si no si esto va a doler este es el F2 bandidos que tengo que hablar miren la escopeta que tiene el que te va a matar te va a ejecutar miren la pedazo dao 12 que tiene este tío encima me parece si no recuerdo mal que está mejorada o sea es una bestia parda vale ahora ahora te entra hambre tío que está haciendo la IA se va a volver a sentar no se va a volver a sentar no sabe lo que hacer vale este tiene unas patos es que a esto me refiero o sea si hablo normalmente me parece que tengo que estar justo delante si no recuerdo mal si no pues intentar hablar aquí por detrás y aprovecharme a ver si me hace el escudo humano bueno F5 si quédate de pie que quieres 7000 con los intereses creo que no va a reaccionar bien con esta respuesta bueno señores que sea lo que Dios quiera vamos allá dice los cojones he podido he podido vale 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 y no me han hecho mucho daño el problema ahora es estos hijos de puta ahora es todo lo que viene por ahí me dará tiempo a saquear me dará tiempo a saquear la de seriguer que dije a ver si puedo mirar rápido que viene la 2 12 está media rota bueno pues no mierda me cago en la puta esto me refería joder mira que había me había cargado a esos dos a la primera coño a ver si puedo vale creo que ya sé cuál va a ser mi táctica va a ser la táctica del chupachu errante vamos a hacer lo mismo claca la táctica del chupachu errante es coger y ponerme ahí en la puerta me está disparando otra vez de de allá arriba mierda bugueada hijo de puta hijo de puta hijo de puta hijo de puta ala me comió mi granada pues no ha funcionado la táctica del chupachu errante así que pues nada me quedaré ahí semicampeando mira sabes qué para qué te voy a hablar ya ya directamente te mato mira ahí arriba cerca uno que me está disparando es que quiero tirar granadas hostia vale vaya coño es que no puedo mantener la granada con el primario así sí pero me va a estallar la mano procedamos a un saqueo rápido sí aquí la de Serigel va con balas del 45 no pregunten vamos a comer algo a ver si subo un poquito la vida hijo de puta nada nada que madre mía no me acordaba yo que esto era tan putamente difícil eh sabía que era complicado pero las misiones que antes me costaban horrores las paso enseguida las misiones que antes pasaban enseguida ahora me costan horrores hola otra vez repitamos esto es como el día después de mañana el día después de mañana coño puta al filo del mañana joder me da la tiempo me da la tiempo no joder cuatro escopetazos casi cinco joder 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 truco del almendruco jodido la de serigas está casi intacta he oído la puerta todo el que dan concho ten cuidado porque los locos pueden tirarse granadas ellos mismos a los pies como pasó antes joder porque las balas no atraviesan las paredes tío hay uno herido creo el de la escopeta que acaba de entrar por la puerta qué es todo el suelo a una sí está herido voy a aprovechar que parece que los suyos están ahí uy mierda no no están ahí hijo de puta hijo de puta no joder si tenía aliados pero por qué salí coño menos mal que tenía ya me había cargado unos cuantos ahí sí señores esto es stalker calofripia me voy con la escopeta porque es el arma que voy a más a usar el tío se ha quedado el deo en el gatillo rápido rápido, 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 rápido es que me marca que me marca un personaje fuera pero si es el F de los bandidos este muérete cabrón quedan seis tendré que aprovechar mi delay así porque si no ahí viene según el radar esa bala me ha dolido joder muérete hostia quedan tres hijo de puta hostia 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 se lo aporta no se buggeará no vale mal de escopeta granadas la puedo vender tengo sobrepeso pero es que ahora mismo eso lo puedo solucionar Coño, ahora no vienen ayuda F5 Así al menos si me matan Descargar, descargar, descargar Oye, por cierto, la espada ósea Es más mala Mira, ahora la arma del jefe está mejor Pero es que miren la cantidad de daño que hace O sea, sí, es más imprecisa, más loca Pero que hace un daño muy bruto Y la de Serigel no te digo Bueno, menos daño que la escopeta, pero más precisa Pero no me gusta, no me gusta, no me gusta la de Serigel en este juego Porque sigue un patrón un poco No realista, pero Ustedes saben que la balística aquí es semi-realista No está un poco del todo Joder puta Aquí Aquí, cabrón ¿Qué coño? Se está vendando Me cago en la puta Me cago en la puta Todo por el puto cuerpo ese que está ahí colgando Venga ya He disparado y las balas se las ha comido el cadáver de ahí Venga tío, venga ya Todo lo que se menea Venga, venga, abre Sigue vivo Joder Al menos el cuerpo lo he descolgado, tiro, ¿sabe? Usted lo mate Queda uno Queda uno F5 El truco del todo pesero Vale, creo que queda Está ahí arriba seguro Joder puta Se acabó A la mierda los bandidos Sabía que iba a venir a por mí Me he aprovechado Bueno, que comience el saqueo masivo indiscriminado Ahora mismo voy a Tengo demasiadas latas ya de bebida energética La verdad es que no No hace falta de coja más Granada sí Y munición un poquito más Nunca viene mal Joder Y menos mal Menos mal Aunque en una de las veces que me han matado han visto que me han tirado una granada Justo en el momento en que morí Lo cual se agradece Porque así No me la comí yo Pero ya han podido comprobar como la IA Como le cojas de mala Te puede pegar unas granadas en la boca Que lo flipas, ¿sabes? Bueno Aquí creo que no había nada, ¿no? Vale Pues el problema de ese tío Ya está solucionado A tiros Porque yo quería hacerlo así Para que ustedes se divirtieran Aunque seguramente muchos se habrán aburrido Tantas peces que me han matado O se habrán reído Que también es lo suyo Mira, puedo venderle esta arma también Claro, ahora mi dilema es ¿De ser eagle? Si, no Porque es que la six hour a mi me gusta mucho Pero claro Esto pasa como en todos los juegos Mataré menos con la six hour Pero tendré más precisión Creo Por eso ahora quiero medirla El arma Con las otras que hay ¿Habrá algo por aquí? Es que no lo recuerdo Estoy con Sobrecargado Mi personaje tiene hambre Come Si al menos ya quitamos algo Qué bonita puesta de sol Ahora algo por aquí abajo Bueno, si mi personaje está sobrecargado No pasa nada Porque tengo bastante droga De... De... Para llevar peso Arriba no había nada Hostias Es que no puedo casi ni correr O sea Oh, que me radio Pues nada Ahí dentro tampoco había nada Lo digo por si a lo mejor había No sé Más herramientas o algo Porque la verdad es que no recuerdo Ahora donde había más herramientas Me parece Ah, en la central Sí, sí, sí En una de las misiones principales De los helicópteros Hay una central Algo me ve Algo me ve Algo me ve Hijo de puta Ya no estoy para bromas Hay que tener siempre un ojo En los visores Porque si no Me lo hubieran metido doblada Mírala acá también Tengo más sobrepeso Pero lo bueno es que Vale, pues paso No sé si de Brutilde Al final todo esto Lo puedo hasta vender Esta es la droga de Para llevar más equipamiento Pero por ahora no estoy tan radical Como que hasta caminando O trotando Mejor dicho La velocidad de trote que llevo No se gasta la barra de resistencia Yo he llegado hasta Un punto en que la propia barra Se gasta Sí, vamos a hacer una cosa Vamos a gastar una Si al menos tengo un poco más de Movilidad Voy a llevar 20 kilos más Y una bebida energética Así me da más resistencia Y como pueden ver Ya Puedo correr Distancias más largas Esto está bien Porque Han visto que La zona Es un sitio Muy 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 jodido Yo no me vendría aquí De vacaciones La verdad Bueno, pues misión de bandidos ¿Cuántas veces han sido? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Las que he repetido? No sé Pero si ven como son Las misiones de este juego Que pueden ser tan aleatorias Que Las que parecen difíciles Las terminas enseguida Y las más complicadas Nos cuesta la puta vida Cállate Que tengo muchas cosas para vender ¿24? Nada Madre mía Vender esta sí No No lo voy a dar el uso Porque es demasiado imprecisa Y creo que hasta mejorando Va a ser una puta mierda Al final no puedo vender La de Ser Eagle Sí Creo que la voy a vender Al final Va a ser lo mejor Ya todo más Tú no tienes nada más Lo de siempre Vamos a que nos arregnen Las armas y el equipo Y como todavía no tenemos Las últimas herramientas Pues No podemos hacer Las últimas modificaciones Han visto como incluso Con esta armadura Que está muy muy bien Aún así Me ha costado Casi una vida Poder cargarme A esos cabrones Bueno Hago las misiones de casa Hago las misiones De los otros bandidos Que ya había comentado Un poco como era Cruel dilema Cruel dilema No sé si seguir Hasta con este equipamiento Mismo ¿Sabes? No Vamos a quitarnos La escopeta Esto no pesa ¿No? Cinco No pesa mucho Bueno Esto lo vamos a Desechar No sirve para nada De hecho Hasta aquí mismo Paso de ir Y tirarla afuera Si aparece algún pejote Quiere aprovechar las pistolas Porque las aproveche Yo las tiro aquí Misiones de casa Hola Venga ¿Por qué no? Sí, venga Las quimeras Vamos a hacer las de los chupasangre Venga Y voy a hacer las A lo casa mayor Va a quitarme todo el peso Que pueda Se me cansa Hasta el dedo De tanto click Porque que yo sepa No hay una forma De Vamos a hacer las misiones De casa Vamos rápido Vamos a cambiar de munición Porque aquí hay un truquito Para las misiones Estas El truco que yo suelo seguir Es subirme a la torre de radio Que guapo Mira Es el que me está viendo Chupa sangre Pues no está haciendo nada Ahora sí Hijo de puta Coge con el granada en la mano Ahí te quedas Voy con mis amigos Hola Pues lo dejo a otra El problema es que va a estar por ahí ¿Se cargará Millian Stalker? No, no, no No me digas que es un zombie No Libertad Libertarios Derecho de asilo Que persigue un chupasangre de mierda Bueno El método que voy a usar yo Para matar a los chupasangre Creo que se va a pegar Medio vídeo entero Porque mi método Es subirme aquí Con el Vintar E intentar hacer Todos los hechos que pueda Y como ustedes ya saben Los chupasangre Aguantan La de Dios De castigo Mira que hay uno Vamos a detectarlo Medicina Vale Medicina Ay con Y estos dos juntitos El problema es que si no recuerdo mal Voy a agacharme Para mejorar la precisión Es que los cabrones De que le peguen un tiro Tenía que haber cogido más munición Porque creo que esto Eh que lo tengo automático Joder Semi Lo estoy dando Pero joder Que aguantan los cabrones Son demasiado duros Y matan demasiado Dos hechos seguidos Toma Uno menos Bien Vamos a por ese Mira como va el tío Oh 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 Que pasa Que pasa Eh Que me tiras Puta Ya de los cojones Que me tira El subnormal A ver Me hago 8 Uy Le he dado Uy Casi La verdad es que me adapto Mucho mejor a apuntar Con las miras soviéticas Que con las Con las americanas Y derivados Uy La bala ha salido a Troya Ven aquí 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 No sé si le habré dado Esa bala Me estoy quedando Sin munición Me quedan Dos cargadores Coño Me ha vacilado Venga Tengo que buscar El headshot Oh Le di Le di Esta es la música Digo que se parece A los ser De Starcraft Le di Creo que no Encima se está haciendo De noche Ah pero verdad Yo tengo visión nocturna ¿No? Eh Mira que guay Coño Joder Encima todavía me queda uno Creo Uy Le he dado De refilón Porque he rebotado la bala Pero Es que la bala Van a Cuenca Le he dado una pata Joder Toma Lo cargué más rápido Mira 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 Coño Creo que le he dado Me parece Me parece ver el flat de sangre De lejos Eso si le he dado Dos seguidas Otra Ven aquí 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 Coño Oh Dos balas Normales Creo que le he dado Bala blindada Venga Si Total No se si hace Coño Menos efecto en carne ¿O qué? Uy Me prende un poco la paciencia No Venga Vamos a tomárnoslo con calma Pumba Joder Es que solo le doy en las piernas Tío Eso no quita nada Y encima aquí No se quedan heridos en las piernas Ni nada Así que Hostia Hostia Se ha ido a Troya Joder Las balas van a cuenca Tío Dos balas seguidas Nada Se acaban las balas Voy a escopetar So puro y duro Joder ¿Qué aguantan los hijos De puta? Madre mía ¿Qué aguantan? Mira lo mozo Como anomalías Y todo Oh Mira así Está tocado Está tocado Va como medio nido ¿No? Joder Pues dos balas seguidas Y no cae Madre mía Que bicho más pesado Joder Ha pasado por debajo de las piernas Tío Triste Muy triste Hombre Menos mal Ahora tú Cabrón Eres el último que queda Joder A tomar por culo Me cansé Me hago un F5 abajo Drop bonito A ver qué hora del día Ya anoche Ven lo que les decía Hace un par de vídeos Que se ve bastante claro Pero No se ve del todo Nítido Para ver mucho mejor Pues encendemos la linterna Ya si tenemos un poco más de visibilidad En algunas zonas Claro No necesariamente en todas F5 Y voy para acá Ven aquí ¿Dónde está? Allí ¿Se ha comido anomalía? ¿Se está comiendo las anomalías? No No sé por qué hay una anomalía Y que está saltando sola Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ya me ha visto O es otro Sí Sé que me vas a dar Sé que me vas a dar Pero ¿Cómo se oscureció el día? Son más raras Bueno Lo principal también Antes que nada Ahí viene ¡No! ¡No! Ya se ha ido por ¡Mierda! Vámonos Vámonos Bueno Aquí creo que me puedo refugiar Aquí abajo Si no han vuelto la rata No De hecho han desaparecido Me parece que aquí Se podría estar a cubierto ¿No? Atención Atención Va a comenzar una emisión Todos a cubierto Me lo ha contado Como Lo que me está preocupando Son los Soldados de libertad Que están allá arriba Ay mi madre Que se la van a comer Y voy a tener ahora Zombies ahí arriba Joder No nada Disfrutemos del Espectáculo 14 balas blindadas Estas son balas De largo alcance Para escopeta Acabe del blindaje Estos pesados catuchos Lo trituran Sí señor El fusil está medio jodido Pero venga Vamos 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 Es ello que había cambiado El color del cielo Atención Atención Está a punto De empezar una emisión Todos a cubierto Sí Ya lo sé Venga Al final Van a tener suerte Y todo Bueno hay uno Que se ha quedado fuera What A través del Venga Sí Ya me lo creo todo Ya Qué parsimonia Sí señor Supervivencia El más apto Otro casado Si venga Me creo yo Que sobreviven A esa emisión ¿Verdad? No No me empujes No me empujes Quita tú Quita Quita tú Que tengo miedo Porque ahora seguro Que la guía Va a caminar Y me va a empujar Y me va a sacar fuera Ni te atrevas Vamos Bueno La segunda oleada De la emisión Al final Creo que Todos han sobrevivido Lo cual es un despiporre No Ese se ha convertido En Pues es que Sacan ustedes Y maten ustedes Vale Yo voy a matar Al bichito Que tengo que matar Que solo me queda uno Vale Venga Marica El último Madre mía Me adoro Lo hay a este juego A veces Y eso que aquí Con el complete Está Casi solucionada Que se carguen ellos Al zombie Yo quiero cargarme Ahora de forma dramática ¿Dónde he ido? Está tocado Es que está jodido Coño Puede ser una cosa Si me da tiempo Es que creo que El bug Si Había un bug aquí Que es que no podía Las escopetas No se pueden cargar Bueno A menos que sea un bug ¿No? Ahora Cambio de munición A ver Si Me pongo esta munición Porque es de largo alcance Aunque sea antiblindaje Pero como no las he comprado Se ha cargado ya El zombie Menos mal Que noche más oscura Sigue ahí Vale Aunque también podía darle con Vamos a probar Oh Si señor Al final Ni escopeta Ni polla Vale Vamos a hacer lo que he dicho Vamos a Descargar Es que me gustan mucho más los perdigones Ah no coño Ahora le doy a cambio de munición Y ya me carga Las postas Las nueve postas Que tocan Madre mía Que odisea Está haciendo Este vídeo Buena Dame tu postre Bueno Pues nada Voy a vender Voy a cobrar la recompensa Y ya voy a dejándolo por aquí Porque estoy hasta los nervios ya Que he cogido Entre los bandidos Y los chupasangre Llevar la escopeta Y este fusil Me da 35 kilos extra Más No llevo nada Casi de munición Y me está costando la vida Mi personaje se está cansando Bastante al correr Eso tengo fácil solución Nos bebemos Otra vida energética Y tenemos un poquito Más de resistencia Por cierto Tengo que ir Por allí también Porque a veces allí Se arman pistofios Y suele haber mucho Para saquear Suele ser entre mutantes Y normalmente de ver Son los que están allí Armándolas A ti ya te visitaré Dentro de poco Creo Estoy intentando hacer Todo lo más rápido que puedo Señores Así que si se cansan o algo Pues Simplemente con ver el vídeo Joder Échate un brillo Sí, vale Y me encantas Porque no tienes munición De Pues nada Vamos a cobrar La recompensa Me ha dado escondite Dinero Y la misión Vale Oh, está mola Sí Sí, sí, sí De hecho Acaba de salir Un pequeño Una pequeña imagen Del tipo de mutante Que es Y es muy divertido De hecho La escopeta La voy a seguir llevando Al final Creo que la Zizower Se va a quedar aquí Aburrida Porque la escopeta Está demostrando Que es muy fiable Voy a llevarme La Vintar Para repararla Y ya Si eso Guardo partida Tengo que hacer La misión De su agente También De los bandidos Está muy chula Vale Reparemos El Vintar Que me ha servido Muy bien Hombre, pues mira No sé si ponerle 1200 Venga, sí Ya Necesita Necesita a lo mejor Hacer otras misiones De más larga distancia Que alguno De nadie ¿Por qué no te pones El Vintar Y te pones El G36? Pues porque Ya han visto Que la escopeta Está siendo Muy útil Es de las más brutas Que hay en todo el juego Y el G36 Pues porque yo he decidido Ahora ir con este fusil Es bastante polivalente Tanto que corta A larga distancia Así que me sirve Muy bien Así que Vamos a dejarlo Por aquí Me marca aquí Ah, claro A cobrar la recompensa De Ya no Y me ha dado Dinerito Pues nada Próxima misión La del mutante También podría ser Las primarias Pero ¿Por qué me marca Aquí tan lejos? En el otro Lado del mapa Esto es Pripyat Señores ¿Podría ser alguna Principal? O simplemente Vamos a hacer La de la cacería Está muy chula Bueno Pues lo dejo aquí Esto ha sido todo señores Han visto que es Una partida Bastante tremenda Casi pierde los nervios Pero bueno Al final ha sido todo A pedir de boca Pero Así es Stalker Es un survival FPS No hay Punto De De Que gastar En En ser más fuerte Más veloz Ni nada de eso Aquí juegas como tú quieras Llevas el equipo Que tú quieras Y te buscas la vida Como tú quieras Eso es lo que más me gusta De este juego Así que señores Sin más Hemos acabado la parte 9 De Stalker Carlos Pripyat Complete Y nos veremos en la próxima Que será la décima Así que ya saben Hasta pronto Y a disfrutar Hasta pronto Hasta pronto Gracias.